Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción. En todo México late la esperanza. En todo México se respira amor. Porque todo ese amor con amor se para. Porque el pueblo es el corazón de la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. ¡Gracias!